¿Cómo se ha convertido en la alcaldía de Medellín? ¿Cómo se ha convertido en la alcaldía de Medellín? ¿Cómo se ha convertido en la alcaldía de Medellín? Y cuatro, la sombrilla completa es la transparencia como factor básico, es decir, evitar la corrupción, atacar la corrupción y generar una política pública de transparencia. Eso, el primer año y medio, la gente en Medellín decía, pero estos que están haciendo que no se ve nada, porque además no teníamos ninguna realización física concreta, y al final del segundo año empezamos a mostrar, digamos, los resultados de esa planeación y de ese trabajo juicioso. Y solo al final del tercer año de gobierno, y un gobierno de cuatro, solo al final del tercer año comenzamos a llamar la atención internacional. Es decir, nosotros no hicimos lo que hicimos con esa visión internacional, no lo hicimos para posicionar a Medellín en el mundo. Por supuesto que cada cosa iba llevándonos a otra, y esto se fue elaborando, y hay conceptualizaciones que hoy hacemos sobre la internacionalización de Medellín, por ejemplo, que las hacemos hoy después de, no antes de. Y cuando empezamos a hacer, digamos, como noticia mundial, especialmente por algunos de los hitos de Medellín de la transformación, los colegios públicos de calidad o los parques biblioteca, empezamos a llamar la atención, pues digamos que ahí sí lo pusimos en la agenda, hombre, potenciemos esto como una marca de Medellín, potenciemos el proyecto educativo y cultural como una marca nueva de Medellín, y hagámonos ver ante el mundo. Y empezamos a construir una agenda internacional de más hondo, calado, de mucha visibilidad, de mucha fuerza, y a vendernos ante organismos internacionales, el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también a vendernos ante otras ciudades en las que habíamos compartido y en las que habíamos aprendido. Digamos que ahí se resume también eso. Y los últimos cuatro años han sido años muy fuertes en esa agenda de internacionalización de Medellín. La reunión de la... yo creo que el primer evento así internacional que hicimos con fuerza fue la reunión de las Academias de la Lengua como parte del Congreso de la Lengua Española que se iba a hacer en Cartagena, y pedimos que nos dejaran hacer un capítulo en Medellín, nos dejaran hacer una reunión de la Academia de la Lengua, que eran 80 académicos reunidos en un salón, o sea, un evento sin mucha trascendencia pública, y lo convertimos en un gran evento de ciudad. Dijimos Medellín, la ciudad de las palabras, el congresito de los niños, vengan los reyes de España, inauguremos un parque de biblioteca y pongámosle parque de biblioteca España, en fin, o sea, convertimos un pequeño hecho en un hecho grandioso, y a partir de ese hecho inicial, pues, seguimos generando otros, la Asamblea de la OEA en Medellín, la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, el Congreso Iberoamericano de Cultura, después de México y después de Brasil, México, Ciudad de México, Brasil, Sao Paulo, y el tercero se hace en Medellín, que no es la capital del país, o sea, ya era un hecho trascendente, pero además, bueno, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, por mencionar, pues, cuatro o cinco cosas, y cada uno de esos eventos los convertíamos en un gran evento de ciudad. Entonces, la gente iba al Congreso Iberoamericano de Cultura, y se encontraba con 7.000 asistentes, 7.000 asistentes, dispuestos a llenar las calles y los barrios en un reconocimiento de ciudad. O sea, digamos que no fue pensado, pero luego lo construimos.